La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Hoy domingo de carnaval nos encontramos en la casa del campo mayor Raúl Bernachea Están en hora de desayuno, todos ellos están colaborando hoy día Estamos en parte de la cocina, ahí está la fogata Ya en este momento ya estamos, ya en la preparación del almuerzo Acá nos encontramos con la vecindad, ella es la encargada de la cocina Señora, muy buenos días, su nombre? Angélica Muy bien, mi amiga, usted está encargada de la cocina del mayordomo de... Sí, pero está con un apoyo, un apoyo, ¿no? La familia Bernachea La familia Bernachea que está haciendo su campo, es un costumbre del pueblo Por eso le estamos apoyando Es muy bien Estos días adelantanos hoy día, bueno ya están desayunando un rico arroz chafa Esa es parte del desayuno ¿De qué se trata el almuerzo? El almuerzo va a estar en locro, ¿no? Como costumbre de Cajamarquilla Y van a ser tallarín verde con pollo a la parrilla Qué rico, entonces vamos a ver en esa espera Y todos creo que están invitados para el buen almuerzo Para todos, pues Para todo el pueblo Que vengan todo el pueblo a almorzar Muchas gracias, bonita Gracias Buen provecho, buen provecho Buen día Buen día Mamá, ¿cómo estás? ¿Usted es la mamá del mayordomo? ¿No está? ¿Algunas palabritas? Claro, el mayordomo requiere estar al campo Acá estamos haciendo el costumbre del pueblo Mi cariño Fernández Mi querido Mi querido Mi cariño Es para el cocinero Para que vean a sus mis hijos Gracias Ya mamita Gracias Buen provecho Buen provecho Amigo, buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho, mamita Buen provecho Buen provecho Buen provecho, mamita Ustedes también con Buen provecho, buen provecho Buen provecho Buen provecho con el señor Buen día Buen día Ustedes son la encargada de Cortar carne Para cumplimiento de campo Alhuaceres, regidores Como antes Ya está ya Es una costumbre de nuestro pueblo Una tradición Y todos tienen que pasar por ese Por ese compromiso Ahí está Muy bien Buen provecho con el desayuno Buen provecho 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 con el desayuno Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Acá está la papa pelada Para el rico locro Estilo en Cajamarquilla Para el locro Gracias Buen provecho Buen provecho con el desayuno Buen provecho 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 del pueblo. Es una costumbre que todos los balternos se hacen presentes para el día de hoy, invitarle al teniente y más autoridades. Estamos en la casa, en el despacho del teniente y más autoridades como de costumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la cara! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a nosotros como autoridades vamos a brindarle una pequeña cervecita de su campo. Hay que servirnos con todos los que están presentes acá. ¡Muchas gracias, señor Bravo! ¡Una viva! ¡Otra viva! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Qué voy a hacer?